Allí, donde el águila sobre el nopal devore a la serpiente, se fundará la gran Tenochtitlán. Así fue. En ese lugar, los aztecas construyeron una urbe que por su esplendor deslumbró a sus conquistadores. Y siglos después, sigue asombrando a propios y extraños. Ciudad de México, la más grande del planeta. Excitante. Imponente. Cosmopolita. Un lugar lleno de contrastes donde, entre una calle y otra, los viajeros van de un remoto pasado al vertiginoso presente. El Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por sus majestuosos palacios y templos, es el punto de partida hacia un recorrido interminable de sensaciones. Sus cientos de museos, centros culturales, bosques, lagos y la infinita gama de opciones para la diversión hacen de esta ciudad una tentación irresistible para todo el mundo. En la Ciudad de México, la historia, la cultura, la modernidad y la magia nunca terminan. México vive lo tuyo. El Centro Histórico